Rajes Mohur, el amigo de Carlo Aputis. Rajes vio crecer a Carlo. Ellos hicieron grandes amigos. Formaron una bonita amistad que trasciende ahora más allá del cielo. Ellos iban al parque juntos, a la iglesia. Rajes siempre lo acompañaba a muchas partes. Carlo siempre lo trató con mucha amabilidad. Carlo era un niño muy querido. Siempre trataba a todos con mucho amor. Rajes cuenta que todos en el vecindario lo conocían. Cuando pasaba en su bicicleta, se detenía a saludar a los porteros. Muchos de ellos musulmanes o hindús. Ellos estuvieron presentes en su funeral. Les habló de sí mismo, de su fe y escucharon a este joven amable y afable. Dulce y encantador. A la hora del almuerzo, ponía la comida sobrante en recipientes de comida para llevar a las personas sin hogar de la zona. Se formó una profunda amistad entre Rajes y Carlo Aputis, hasta el punto en que se convirtió al catolicismo y pidió recibir los sacramentos. Rajes relata que sería más feliz si se acercara a Jesús. Me bauticé cristiano porque él se comunicó conmigo y me cautivó con su fe, su caridad y su pureza. Siempre lo consideré más allá de lo normal, porque un hombre tan joven, guapo y rico, normalmente prefiere vivir una vida diferente. Y añade también, pero Carlo no sabía lo que significaba una vida diferente. Para él, el dinero no se desperdicia. Usó sus ahorros para comprar un saco de dormir para el vagabundo que veía cuando iba a misa. Y donaría dinero a los capuchinos, que servían almuerzos para los vagabundos. Beato Carlo Aputis intercede por nosotros.